Ávila auténtica. Si ven este distintivo, no se confundan. Es el marchamo de calidad Ávila auténtica, una seña de identidad geográfica y caracterizador agroalimentario y turístico de nuestra provincia, que también da nombre a este espacio televisivo. Ávila sigue abanderando productos de calidad, parte de una iniciativa de la Diputación de Ávila. Ahora cualquier establecimiento rural o agroalimentario se podrá adherir a la denominada marca Ávila auténtica. Este queso es auténtico. Este jamón ni qué decir tiene. Todo ello lo regamos con un buen caldo y de primer plato unas judías. Productos que desde el 1 de febrero de 2011 van acompañados por esta marca Ávila auténtica. Le añadimos otro ingrediente, dos categorías, Ávila auténtica, calidad oro y Ávila auténtica, calidad plata. Hoy nos desplazamos a la planta de recepción de la Sociedad Agraria de Transformación Ormova, situada junto a Noarre, anejo de anaba de Arevalo. Esta sociedad lleva funcionando cinco años comercializando y produciendo cebolla. Entre 10.000 y 15.000 toneladas se producen al año en esta empresa relativamente joven. Es una sociedad muy joven, pero con mucha ilusión y con grandes proyectos. El mercado no es fácil, es muy fluctuante, al igual que el mercado de la patata, pero la posibilidad de darle valor añadido al producto con las instalaciones y las nuevas inversiones pues está siempre ahí en la mente de los socios. Y pienso que es un negocio con futuro, un negocio empresarial con futuro. En este caso, muy interesante para que la agricultura se mantenga en la zona y también para crear empleo y fijar población, que es algo muy importante en estos días. Los tiempos cambian y para ello nació esta Sociedad Agraria. Hasta hace cinco años la cebolla estaba completamente relegada a los huertos, solo existían los huertos familiares. Y la verdad que se producía muy bien, de muy buena calidad, pero a mínima escala. Hasta que de pronto se vio que podía ser rentable cultivándola extensivamente y con técnicas modernas y a gran escala. Entonces, desde entonces, se introdujo lo que es la cebolla grano, que es la cebolla amarilla, la más común. Estas cebollas que llegan aquí son el resultado del trabajo de meses atrás en el campo. De hecho, se cultivaron en el mes de febrero. Es una cebolla de ciclo de día largo, quiere decir que necesita días de bastante horas de sol. Y se ha estado cultivando agronómicamente mediante labores y tratamientos fitosanitarios y regando todo el verano. Cuando las cebollas ya están listas, toca recolectarlas. Tenemos primero que hacer labores preliminares de cortado de la hoja y arranque de la cebolla para que esté durante cinco días secándose antes de traerla al almacén. Una vez hechas esas labores, pues las recolectamos con cosechadora de tipo de patata y cebolla. Es recolectada en campo, es cargada en camiones y se trae aquí al almacén. Un proceso que dura alrededor de un mes y en el que participan un total de 50 personas. Ya en las instalaciones de la Sociedad Agraria de Transformación Ormova comienzan otras labores. Hacemos el control de pesadas porque cada cebolla pertenece a un socio y lleva asignado un código de trazabilidad que tenemos que seguir desde la siembra hasta que sale al mercado. SAT Ormova está integrada por 40 socios productores y cada uno tiene una capacidad de producción en arreglo a las inversiones iniciales. En todo momento está controlada la producción de cada socio. Una vez que se registra la entrada en el almacén, hasta su salida al mercado. Porque cuando se clasifican en los cajones, se almacenan dentro de las cámaras de ventilación y se identifican. Y a su salida se registra otra vez el productor. Con lo cual siempre puede haber un seguimiento en el caso de que hubiera un problema agroalimentario. En este almacén recogen 10.000 toneladas de cebolla de dos tipos. 5.000 toneladas de cebolla industrial, que es para deshidratarla, para el uso de la industria de la hamburguesa y de las sopas de sobre. Luego estaría la cebolla grano, que es la típica cebolla de cocinar y guisar. También se utiliza un determinado sistema desde que llegan las cebollas a las instalaciones hasta que quedan listas para su destino. Aquí la recibimos y el camión vuelca en el búnker, pasa por una desterronadora, luego una precalibradora que elimina las cebollitas pequeñas. Y ya pasa a la mesa de inspección, donde se separan las cebollas golpeadas o deformes, o las tierras, los terrones. Y posteriormente pasa a las calibradoras, donde calibramos en tres tamaños. De 50 a 70 milímetros, que son las bolsitas de dos kilos. De 70 a 90 milímetros, que serían las mallas de cuatro cebollas. Y luego mayor de 90 milímetros, hasta 110, que es una cebolla de tamaño muy grande, que es para exportación. Para la industria del pelado y los aritos de cebolla. Pero hay más clases. Hay otros tipos de cebolla, cebolla roja para ensaladas, cebolla blanca para freír o caramelizar, que también se han sembrado en algunas de las campañas. También se ha cultivado algún año cebolleta, para manojo, cebolla tierna. Después llega el almacenaje. La cebolla industrial no presenta ningún formato. Simplemente toda ella se almacena, como vemos, en cajones de madera, cajas de madera de 500 kilogramos, que se colocan en los almacenes, en las cámaras de ventilación, para su secado y posterior refrigeración. Ahí se pueden conservar hasta el mes de abril. Un almacenaje que tiene determinadas características para su mejor conservación. Es muy importante lo de que esté en los cajones para seguir la trazabilidad. Estamos amparados por... Hacemos el sistema de gestión agroalimentaria GlobalGas para garantizar que el cultivo se hace con prácticas agrícolas adecuadas y ambientales. Y aparte de que es la forma de seguir el cultivo desde la simbra hasta el mercado, como dije antes. Un producto de nuestra tierra, como todos los que pertenecen a Ávila Auténtica. La producción es íntegramente este bolla de Castilla y León, producida en La Moraña, en la provincia de Ávila. Y esta es característica porque se cultivan terrenos arenosos, sueltos, y son terrenos pobres, pero que dan una calidad muy buena. Para esta sociedad es todo un orgullo pertenecer a esta marca. Para nosotros supone un compromiso de calidad y a la vez una tranquilidad a la hora de comercializar, pues tenemos ese respaldo, ese paraguas que nos ampara para defender el producto ante los clientes y las grandes superficies. Además hablamos de un producto con bastantes cualidades. La cebolla es un alimento muy saludable porque es muy baja en calorías, la mayor parte es agua, pero sin embargo tiene muchos minerales y muchas vitaminas. Y tiene propiedades antioxidantes también. Entonces hay que remarcar esas características porque aunque es famosa por su picor, es precisamente lo que la hace saludable. Es una sustancia que es el ácido pirúvico, es un aminoácido azufrado. Unas propiedades que hacen de esta hortaliza un alimento saludable, para el sistema cardiovascular y muy apetecible para condimentar y cocinar nuestras comidas.